Chismes de Panini. Número 1. Está activa la preventa del fanbook de Spy Family. La preventa inicia el día de hoy, pero el lanzamiento es hasta el 19 de junio para que lo tengas en cuenta. El precio es de $199 pesos y la preventa estará activa hasta el 26 de mayo. Y está disponible en los Panini Points, la tienda en línea, en Amazon y con boceadores. No dices si Sunburst, pero yo supongo que también. En la tienda en línea ya aparece la preventa. Número 2. Respecto a los títulos que Panini eliminó como preventas para junio. Tenemos una media respuesta que dice Panini que es que están en duda si van a salir o no durante el mes de junio. Así que probablemente sepamos un poco más ya que inicia el mes. De los que sí supimos que se quitaron fue el 5 de La Boticaria, el nuevo The Windbreaker, el 9 de Heavenly Delusion y el estreno de Mr. Villain's Day Off. Y número 3. Panini ayer dijo, estoy aburrido, vamos a anunciar nuevas licencias. Y llevamos cuatro anuncios hasta el momento. El primero fue la novela ligera de Sasuke. La segunda parte de Pokémon Black and White, el manga de Versus y el manga de Dark Souls Redemption. ¿Cuántos anuncios van a ser? Te preguntarás, pues no lo sabemos. Panini no ha respondido, solamente está votando anuncios así. Y pues la mayoría son series cortitas o de un solo tono, entonces pues a lo mejor por ahí te llama la atención. Y pues voy a buscar de qué van para hacerles videíto. Ya decidimos cuál nos animamos a comprar. Y eso es todo, dime qué opinas. Chao.